Hola a todos, soy Callejero y esto es De Toa Un Poco. Hoy les voy a hablar de uno de los mejores juegos que he jugado. Se trata de Shadow of the Colossus. Un juego mítico que mezcla folclore japonés, una historia simple y atrapante, un entorno de juego espectacular para su época, y por supuesto lo que más me atrapa de este juego, solo enfrentamos a los jefes. El protagonista del juego es Wonder, derivado de Wanderer, traducido como alguien que camina, y de eso se trata, de deambular por un mundo vasto y provisto de un paisaje que desborda soledad. Pero no solo trata esto, sino que este hombre tiene la misión de derrotar a 16 colosos para poder revivir a su amada. La leyenda que engloba esta historia cuenta que hace mucho tiempo, un terrible demonio conocido como Dormin fue encerrado en esta tierra prohibida. Sus poderes iban mucho más allá de las simples comprensiones humanas, y es por esos motivos que fue dividido en 16 partes para poder limitar su poder. El héroe, tras robar una espada legendaria, que es la única que tiene el poder de derrotar a los colosos, emprende un viaje a través de esta tierra para poder revivir a la doncella conocida con el nombre de Mono. El demonio le encomienda la tarea de derrotar a estos gigantes para cumplir su deseo. Sin embargo, el héroe sabe que para cumplir su deseo tiene que entregar algo a cambio, y en este caso es incluso su propia vida. Esta historia está relacionada con el folclore japonés. La existencia de seres gigantes es recurrente en la mitología japonesa. Quizás suene conocida esta historia con la relatada en el manga Naruto, con la existencia de Yubi o Bestia de Diez Colas, que al igual que este demonio fue dividido para limitar su poder y mantener el equilibrio en la tierra. Otra referencia a la mitología es la espada legendaria para derrotar a los colosos. Existen tres tesoros imperiales en Japón, y uno de ellos es la espada Kusanagi. Esta tiene poderes suficientes para aumentar el poder de su portador, como también de traer desgracias al mismo. Este juego puede interpretarse como un conjunto de 16 pruebas para el protagonista que lo enfrentan a los males de la mitología japonesa, representados en estos gigantes, como el miedo, la sombra, el fuego, la guerra, la destrucción, etc. Y solo consta de la compañía Diagro, su corcel que lo acompañará en esta travesía, con el que se logra a través de este juego trabar una fiel amistad. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por ahora es un hasta siempre.